Os voy a comentar una noticia que me ha llamado bastante la atención que tiene como protagonista la reina Leticia y que también tiene que ver con todo lo que está pasando alrededor del tema de Juan Carlos I, Bárbara Rey y los famosos audios. Pero antes de entrar en materia con ese tema, vamos con la ultimísima hora que tenemos porque se siguen publicando. Los audios de Bárbara Rey, está siendo el periódico digital OK Diario el que se está encargando de difundirlos y en este caso, la última de todas viene bastante fuerte porque ahora sí que podemos decir que la es vedette está completamente acorralada. Ya hemos escuchado audios que por lo menos en mi opinión evidenciaban bastante ese chantaje, a pesar de que ella insiste, al igual que también hemos escuchado a su hija y a sus defensores mediáticos, que no era un chantaje, que lo hacía para protegerse, pedir dinero o un trabajo en televisión española pues no tiene mucho que ver precisamente con mi concepto de protegerse, pero eso es lo que sostienen. Pero es que parece que a Bárbara le han pillado en otro renuncio, porque otra de las cosas que viene sosteniendo, en contraposición con la versión de su hijo, es que no fue su hijo el que hizo esas fotos, que las famosas fotos publicadas por la revista holandesa la semana pasada las hizo su hermano. Pero claro, uno de los últimos audios que se han difundido ya no es que pongan entre dicho todo eso, yo diría que tumba por completo la versión de Bárbara Rey. Muy atentos a lo que se dice en esta conversación que Bárbara mantiene con su amiga íntima Hortensia Blázquez, que si estáis al corriente de toda esta historia ya sabréis que fue la persona que también le instó a hacer ese chantaje a Juan Carlos I. Y fijaros en lo que se dice, porque hay una frase, es verdad que es una frase en clave, pero yo creo que aún así resulta bastante reveladora acerca de esa autoría de las famosas fotografías. Bárbara, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, nada, hija mía, aquí estoy. Ajá. Nada, no asunto nada. ¿En absoluto nada? No asunto nada. ¿Y tú? Pues yo tampoco, pero haré. Ahora, ahora, listo. Pues estoy un poco... ¿No es también, ¿no? Bueno, hasta aquí tenemos una conversación completamente normal entre amigas. Le dice Bárbara Rey a Hortensia que está nerviosa. Claro, esta conversación hay que ponerla en contexto. Esto es apenas unas horas antes de la célebre paella en la que se tomaron las fotos. Es decir, Bárbara Rey tiene motivos para estar nerviosa. Pero lo que llama la atención, especialmente, es lo que dice en este caso acerca de su hijo, que ahora lo vamos a escuchar. Mi hijo tiene un examen que tiene unos nervios. Eso es lo que dice Bárbara Rey apenas unas horas antes de que se tomasen esas fotos de la paella. Y claro, muchos están interpretando esto. Bueno, muchos no. Es que la propia noticia así lo dice. Aquí tenemos el titular. Que esto lo que significa es que Bárbara Rey le dijo en clave a su amiga que su hijo haría las fotos a Juan Carlos. Es decir, el examen era ese. Lo que dirá Bárbara Rey en este caso ante todo esto, pues me lo puedo imaginar. Dirá que estaba hablando de un examen que tenía en el colegio literalmente. Pero es verdad que llama mucho la atención. Estás hablando de que estás nerviosa, estás hablando de que tu hijo también está nervioso porque tiene un examen, entre comillas. Pero es que ahora además, fijaros qué curioso, pasan a hablar de la famosa paella. Ojo, es que aquí no quiero que se nos escape cada cosa que se dice porque yo creo que cada detalle de esta conversación es de lo más revelador. Dice Bárbara Rey que su hijo está muy nervioso, llega a utilizar incluso la palabra terrible, ya podía ser importante el examen, prácticamente de jugarse todo el curso, porque si no ya me diréis. Y le dice su amiga, claro, claro, normal, normal. Y a continuación, que es verdad que en esa conversación en ningún momento se menciona la figura de Juan Carlos, pero ella le pregunta qué es lo que va a poner de comida. Y ahora vamos a ver que la comida no es una cosa cualquiera y lo que se deduce es que Bárbara iba a recibir una visita muy especial. ¿Qué es lo que tengo comida hoy? Voy a hacer un arroz, voy a hacer un arroz sencillito, voy a hacer un arroz de un poquito de pollo, un poquito de pinto de lomo y unos trocitos de bacon. ¿Todo de carne? Sí, bueno, aquí le compra un poquito, o sea, le voy a poner unas arroz chiquitas, un poquito de erenjena y un trocitos de pimienta. Y tengo ahí un bote de judíos de sol gordos, que lo ponen mucho local en su año, y lo voy a conectar ya a Ranger Arby, como esos cantoquillos, le voy a poner en los cuartos. Exacto. Bueno, ese es el famoso arroz que iba a preparar Bárbara Rey, que algunos erróneamente lo han llamado paella, los puristas de la paella estarán muy cabreados, aunque tampoco es el tema que nos ocupa en este canal, pero aparte de ese arroz hay todavía más cosas. Yo creo que sí, y nada, una esa la da, jamón, he comprado un jamón muy bueno y un toque de lomo y buen vino del 82, y una esa la da, a lo que estoy teniendo, y un poquito más, lo que estoy teniendo, y a ti como está la vida. Bueno, pues decía Bárbara Rey en esa conversación que también había comprado un jamón muy bueno y vino del 82. Esto por un lado sobre Bárbara Rey, pero ahora tenemos también esta última hora de Juan Carlos I, que publica el portal Monarquía Confidencial, que es un medio que suele publicar información bastante exclusiva relacionada con la Casa Real, y ojo con lo que se cuenta porque también llama mucho la atención. Además que esto, ahora después vais a entender por qué, creo que entronca bastante bien con la noticia que os comentaba al comienzo del vídeo y que tiene que ver con la reina Leticia. Lo que se dice es que Juan Carlos I seguirá actuando por libre pese a los escándalos que le rodean. Dicen que respeta la figura de Felipe VI, Leonor y la Corona, pero considera que no se ha excedido en sus últimas declaraciones. Ya sabéis que estos días, a pesar de todo el revuelo geomediático que se ha generado, con esas fotos de Bárbara Rey y luego también con los audios, pues el emérito se ha seguido dejando ver en San Senso, donde se encuentra disfrutando de las regatas como es habitual en él. Se dice que de forma discreta, como le han solicitado en reiteradas ocasiones desde Zarzuela, el miércoles el emérito disfrutó de una comida con una compañía de lo más especial, y es que estaba su hermana, la infanta Margarita, su cuñado, Carlos Zurita, su sobrina María Zurita y el hijo de esta, Carlos, que viajaron a Galicia para encontrarse con él. A esto además hay que añadir que la última en viajar para estar con su padre ha sido la infanta Elena, como lo viene siendo también habitual cada vez que está en San Senso. Pero bueno, vamos al tema en cuestión. Se dice que la relación de don Juan Carlos con Zarzuela y con Felipe VI está siendo complicada de gestionar estos últimos días, aunque desde Palacio no se han pronunciado. Eso tampoco es ninguna sorpresa, lo extraño hubiese sido que desde Casa Real hubiesen dicho algo de todo este asunto, pero las que sí que hablan son las fuentes de Palacio, que en este caso lo que aseguran a ese medio, a Monarquía Confidencial, es que algunos de los planes que se iban a ejecutar en un breve espacio de tiempo se verán frustrados por la nueva situación, como por ejemplo mudarse a residir a España a corto plazo o aprovechar la buena sintonía que parecía volver a haber entre padre e hijo. Y ojo con esto que no es moco de pavo, porque es verdad que cuando parecía que por fin las cosas se empezaban a normalizar mínimamente con Juan Carlos I, ahora de repente todas estas filtraciones no han podido ser más inoportunas para él. O ha sido muy mala suerte la que ha tenido, o desde luego parece que alguien ha esperado al momento perfecto si su intención era fastidiar al emérito para mover todo esto. Pero es que hay todavía más, porque según cuentan, el emérito considera que no ha hecho nada malo, aunque la publicación de las fotos con Bárbara Rey han sido una sorpresa que se ha sumado al malestar en zarzuela por el anuncio de su biografía. Que esa es otra también, el tema de la famosa biografía. En cuanto se filtra que Juan Carlos tiene intención de publicarla, fijaros que curioso también que sale todo esto. Fuentes cercanas afirman que don Juan Carlos respeta la institución, a su hijo y a su nieta por encima de todo. Pero considera que con las últimas decisiones no está causándole daño a alguno y que solo está contando su experiencia. Y dicen, no entiende todo este ruido mediático, aunque sí es cierto que las fotos con Bárbara Rey han hecho mucho daño, no se lo esperaba. Bueno, hay que decir que también hay quien dice todo lo contrario. En serio, ayer mismo comentábamos también unas declaraciones de Pilar Eire en TV3 en las que aseguraba, también teniendo en este caso sus propias fuentes, que todo lo que está pasando con Bárbara Rey a Juan Carlos I le importa un pito. A mí eso me cuesta creerlo. Me creo más, porque además hay razones de peso como podemos comprobar, que todo esto al emérito le viene muy mal y que por tanto es normal que no le sea indiferente. Las fuentes cercanas afirman que don Juan Carlos va a seguir actuando por libre a pesar de los escándalos de estos últimos días. Las numerosas visitas a San Senso para competir en vela y disfrutar de fines de semana con amigos han resultado los mejores planes del emérito y con los que más disfruta ahora, aseguran fuentes cercanas. Pero es que atentos ahora, porque si todo esto fuera poco, también está lo del pasado viernes, que fue cuando don Felipe y doña Leticia sorprendieron viajando a Marín para reunirse con Leonor y celebrar con una cena privada que se cumplían 40 años de la jura de bandera de la promoción de la Armada del Monarca. Se habla de un encuentro difícil. La sorpresa fue mayor porque hasta la Academia Naval llegó también don Juan Carlos, que viajó en coche desde San Senso para estar con su nieta, la princesa heredera. Los reyes llegaron a Marín sonrientes y relajados. Si bien don Felipe se reunió a solas con su padre en el despacho del director de la Academia para comentar los últimos sucesos y el encuentro no fue pacífico. Fuentes de su entorno confirman a Monarquía Confidencial que don Juan Carlos llevaba tiempo tratando de conseguir un encuentro con su nieta. Y dicen, lo ha conseguido, pero ha sido en el peor momento. Se recuerda que anteriormente insistió en estar presente en la Academia General de Zaragoza cuando ella juró bandera, pero que no lo consiguió. Lo ocurrido en los últimos días ha vuelto a tensionar la cuerda entre el emérito y Felipe VI. O sea que yo creo que el tema queda bastante claro con todo lo que ha pasado. Las cosas vuelven a estar tensas entre Juan Carlos I y Felipe VI. Pero es que resulta, y ahora sí que vamos con lo que os comentaba al comienzo del vídeo, que en medio de todo esto, algunos medios digitales, como es en este caso el nacional.cat, también saca a relucir la figura de la reina Leticia. ¿Qué por qué? Pues ahora lo vais a ver y yo diría también que incluso a todo esto habría que añadir alguna cosa que vamos a comentar. Porque si es verdad que hay algunas cosas que están pasando que cuanto menos resultan llamativas. Se habla de lo que se comentaba el otro día en el programa Tardear con Ana Rosa Quintana, quien destacaba lo curioso que resulta que estas imágenes salgan a la luz justo cuando el exmonarca estaba a punto de publicar sus memorias. Lo hemos dicho hace un momento, que parece que hay mucho de oportunismo en todo este asunto. Esto parece más que una coincidencia, según Quintana, sugiriendo que la Casa Real podría haber estado al tanto de la publicación de las fotos, especialmente tras enterarse de la creación de la fundación y de la próxima publicación del libro. Ante esta situación, es posible que Felipe VI y la reina Leticia hayan sugerido a Juan Carlos que se mantenga alejado pasando una temporada más larga en Abu Dhabi. Detrás de estos movimientos están todos los afines al reinado de Felipe y Leticia, según apuntan varias personas del círculo íntimo del emérito. Ojo porque aquí entramos ya de lleno en la teoría de la conspiración. Aquí lo que se viene a decir es que los afines a Felipe VI y Leticia son los que estarían detrás de todo este escándalo de las fotos y los audios de Bárbara Rey con Juan Carlos I. Pero es que encima hay otra cosa de la que no nos podemos olvidar, porque hace unos meses también se hablaron de cosas muy parecidas pero en el sentido inverso. Aquí también se menciona cuando todo el escándalo relacionado con Jaime del Burgo y Leticia, en este caso sí, con silencio y apagón de los medios nacionales, en aquel momento lo que se llegó a decir es que era el propio Juan Carlos quien se encontraba detrás de esa campaña de desprestigio contra la reina. Y que tal vez por ello las personas afines a Leticia han contraatacado con información jugosa del emérito, han aprovechado su presencia en España para volver a ponerle en el foco mediático y con estas polémicas apartarle de nuevo de su país. O sea que yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto, si realmente pensáis que detrás de este escándalo hay una venganza por parte de los partidarios de Leticia, hay una cosa que desde luego sí llama mucho la atención, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que cuando pasó lo de Leticia y Jaime del Burgo, aquí no se dijo ni mu, y con lo de Juan Carlos I y Bárbara Rey, estamos viendo todo lo contrario, el asunto está amplificado al máximo, hablando de ello en todos los medios, en todos los programas de televisión 24-7, con rostros como Sonsole Sonega, que en este caso lo quiero destacar, porque recordemos, su conocida amistad con Leticia, me llama mucho la atención como Sonsole Sonega está defendiendo a muerte a Bárbara Rey, con cosas además que son indefendibles, a mí particularmente todo esto me llama mucho la atención, yo no sé qué pensáis vosotros, como siempre me lo podéis dejar en la caja de comentarios, además dobláis si os ha gustado el vídeo, y suscribiros si todavía no lo estáis, no se os olvide activar la campanita, muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.